Beber, we care. Existen situaciones donde una rehabilitación de nivelado y alisado de un pavimento requiere de ser realizada de forma express. Es el caso de edificios de uso público donde la actividad diaria no puede parar, como por ejemplo hospitales, hoteles, comercios, etc. Para estas situaciones presentamos un sistema de pavimento compuesto de una resina de unión con secado express, un recrecido autonivelante con tecnología de autosecado capaz de ser revestido a las 4 horas, en este caso con cerámica mediante un mortero cola de secado rápido y un mortero de rejuntado de altas prestaciones. Y en este otro caso, acabado con vinilo mediante un adhesivo universal específico para este tipo de revestimientos. Gracias a este sistema garantizamos una reducción del tiempo en obra y una rápida puesta en servicio. Beber, we care.